Es el Charris a la Reve Y todos con las palmas arriba Y todas las mujeres con las manos arriba Sabe que se ve bien bella Sabe que se ve bien bella Sabe que se ve bien bella No hay nadie como ella No hay nadie como ella Brilla como las estrellas Brilla como las estrellas Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve sexy Muévete, báilate y gózate Muévete, báilate y gózate Muévete, báilate y gózate Muévete, báilate y gózate Esto es para todas las mujeres que están aquí presentes Hay muchas envidiosas que desean tener lo que tiene Brilla como las estrellas No hay nada que pueda quitarle brillo Porque siempre lo ha tenido Cada vez que ella ha querido lo ha lucido No hay nada que pueda quitarle brillo Porque siempre lo ha tenido Cada vez que ella ha querido lo ha lucido Ella es chica fresa Es una traviesa Es una belleza de los pies a la cabeza Nada le interesa Porque solo piensa en ella Solo piensa en ella Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve sexy Muévete, báilate y gózate Muévete, báilate y gózate Muévete, báilate y gózate ¡Gracias!